El libro de los jueces En aquellos días, se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet-Miló y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim y desde ahí levantó la voz y clamó Escúchenme hombres de Siquem y que Dios los escuche a ustedes Una vez los árboles fueron a buscarse un rey Le dijeron al olivo Sé nuestro rey Pero el olivo le respondió ¿Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles? Entonces los árboles le dijeron a la higuera Ven a ser nuestro rey La higuera les respondió Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos ¿Para ir a presumir por encima de los árboles? Le dijeron luego los árboles a la vid Ven a ser nuestro rey La vid le respondió Voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres ¿Para ir a presumir por encima de los árboles? Finalmente Todos los árboles le dijeron a la zarza Ven a ser nuestro rey La zarza les respondió Si de veras quieren hacerme su rey Vengan a descansar bajo mi sombra Pero si no es así Que brote fuego de la zarza Y devore a los cedros del Líbano Señor, el rey se alegra por tu fuerza Señor, el rey se alegra por tu fuerza Y cuanto goza con tu victoria Le has concedido el deseo de su corazón No le has negado lo que pedían sus labios Señor, el rey se alegra por tu fuerza Te adelantaste a bendecirlo con el éxito Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino Te pidió vida y se la has concedido Años que se prolongan sin término Señor, el rey se alegra por tu fuerza Tu victoria ha engradecido su fama Lo has vestido de honor y majestad Le concedes bendiciones incesantes Lo colmas de gozo en tu presencia Señor, el rey se alegra por tu fuerza Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos es semejante a un hombre Padre de familia Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día Los envió a su viña Y saliendo cerca de la hora tercera Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo Y también vosotros a mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena E hizo lo mismo Y saliendo cerca de la hora undécima Halló a otros que estaban sin trabajo y les dijo ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron Porque nadie nos ha contratado Les dijo Y también vosotros a la viña Y al atardecer El señor de la viña dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde los postreros hasta los primeros Y cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima Recibieron cada uno un denario Y al venir también los primeros Pensaron que habían de recibir más Pero también ellos recibieron cada uno un denario Y tomándolo murmuraban contra el padre de familia Diciendo Estos han trabajado una sola hora Y los has hecho iguales a nosotros Que hemos llevado la carga Y el calor del día Y él respondiendo dijo a uno de ellos Amigo No te hago agravio ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y ve Más quiero darle a este postrero lo mismo que a ti ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? ¿No? ¿No?